Un día es un... Que asco wean... Te juro que asco... Si... My broken penis... Que vergüenza wean... No cagar en casa ajena wean... Si no que... Osea depende de la persona porque si esta en casa ajena pero es de un amigo tuyo wean... Yo ya te creo... Pero... Que vergüenza igual wean... Si... No me pasa si no que que algo que tenis que llegar a ser... Let's go wean... Let's go... Tu tenis que sacrificar tus manos... No... 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 ¡Gracias!